Bienvenidos a RSTV y soy Alejandro Chang. El día de hoy el tema es el reciclaje inclusivo y el desafío de América Latina en la gestión de los residuos. Para ello hemos invitado a Luis Miguel Artieda Aramburú, el responsable del país de la Fundación Avina en el país. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación Alejandro, muy bien. Bien, el primero de marzo se celebra el Día del Reciclador, pero ¿cómo nos coge en la región el tema del reciclaje, el reciclaje de base que es en el cual están trabajando ustedes a través del IRR, que es la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo? De acuerdo, es un tema importante. Hablamos de reciclaje inclusivo porque nos centramos en el objetivo de incluir al reciclador urbano como actor clave en la gestión integral de residuos sólidos en nuestras ciudades latinoamericanas. Todos sabemos que una de las responsabilidades más importantes de cualquier gestión municipal es el adecuado manejo de los residuos. En toda la región, a través de todos los países de la región, los municipios son responsables de contratar los servicios de las entidades que se hacen cargo de recoger los residuos domiciliarios y no domiciliarios para mantener las calles limpias y aumentar o mantener una buena calidad de vida. Sucede que en el caso particular de Latinoamérica existen más de 2 millones de familias que viven, que se han generado un medio de vida de recoger los residuos, segregarlos y venderlos. Estos recicladores reciben, nosotros en Perú les llamamos recicladores, reciben una serie de nombres a nivel de todos los países de la región. En Brasil se le llaman catadores, se le llaman pepenadores en México, reciben diferentes denominaciones, pero hay un común denominador que es un factor de riesgo contra el cual este colectivo ha luchado durante las últimas décadas, porque hablamos de décadas de trabajo de reciclaje en nuestro país y en nuestra región, que es la marginación. Hace 10, 20 años el trabajo de reciclador era muy marginal, creo que era el último eslabón de la cadena productiva en el país, al menos sí. Sí, ha evolucionado, ha habido un cambio, han podido recuperar estos residuos de base que hoy por hoy generan creo el 50, 60% del abastecimiento para la producción. De lo que se recicla, ellos son los principales actores que recolectan estos residuos, plásticos, cartón, vidrio, etcétera, metal. Mira, efectivamente es un trabajo que hasta el día de hoy sufre de mucha marginalidad. En Fundación Abidna hemos estructurado esto conceptualmente en tres estadios, que cada país y ciudad tiene su estadio, en las diferentes etapas del derecho, del derecho al trabajo digno. Entonces, en algunos países tenemos el derecho reclamado, los recicladores incluso no pueden salir a la calle a trabajar tranquilamente porque son perseguidos por los agentes municipales. Así era el Perú hace 5 o 6 años. Argentina igual, hay varios países que lo dan. Luego pasamos al estadio que estamos actualmente en Perú, que es el derecho reconocido en Perú y en Brasil. Ya no es clandestino. Ya no es clandestino y tenemos una ley, ley del recicladores, la 29.419 en el caso de Perú, que legitima esta labor y la promueve en la teoría y en algunos casos en la práctica también. Pero ahora en Perú estamos luchando para pasar al siguiente estadio, que es el derecho ejercido. Es decir, que a nivel de todos los 1.836 distritos que hay en el país, los municipios cumplan con incluir al reciclador como actor clave en el recojo selectivo de los residuos. Luis Miguel, ¿cuántos recicladores de base hay en Perú? Se estima que hay 108.000 familias de recicladores de base. Así es. En diferentes niveles, algunos que viven completamente, otros que lo tienen como una actividad conexa, que les permite generar ingresos. Y otros que lo tienen como industria, como verdadero negocio. También. Bien estructurado. Se estima que hay unos 13.000 negocios medianos. Estructurados para generar una buena producción. Sí. ¿Características del reciclador peruano con respecto a otros países? Bueno, el reciclador peruano, en general como cualquier reciclador, es un actor que se ha ganado un trabajo y un medio de vida a pulso. Incluso en contra del contexto. Ha luchado y ha generado un contexto favorable que es la ley. Y actualmente es un colectivo que está esforzándose por organizarse. Porque como tú sabes, y no solo en el negocio del reciclaje, sino en cualquier negocio, la escala es importante. Mientras el reciclador recoja menos cantidad, va a estar más expuesto a actitudes, hasta cierto punto, abusivas. El siguiente es la onda de la cadena de valor, que viene a ser el intermediario informal, que le compra un precio muy, muy bajo. Entonces, una característica principal es que le falta todavía esa capacidad de trabajar organizadamente. Y en eso, no solo Fundación Avina, sino una serie de aliados que forman parte del Instituto Regional que estamos trabajando. ¿Y no es posible estructurar de repente cadenas de copiadores para que mejoren la rentabilidad de estos? Sí, y no solo de acopiadores. En realidad, la cadena de valor de reciclaje... Porque ahí empieza el problema, ¿no? De precio, ¿no? Claro. Se estima que en el eslabón del acopio se captura la mayor parte del valor agregado. Porque la escala con la que recogen estos pequeños segregadores con su saco al hombro o con un pequeño triciclo es muy baja. Y no tiene poder de negociación. Entonces, sí, es verdad, es importante trabajar con el eslabón de los intermediarios, pero con toda la cadena. Empezando por las familias. Porque todos nosotros somos generadores de residuos. Entonces, el trabajo empieza con la sensibilización casa por casa. Luego con la organización en redes o cooperativas o asociaciones de recicladores. Y luego el trabajo de mejor proveeduría tanto a copiadores como a grandes empresas que también están interesadas en recibir un mejor producto cuando la asociación de recicladores está profesionalizada. Luis Miguel, aquí juega un papel importante de la iniciativa regional para reciclaje inclusivo, el IRR, que se formó en el año 2011, justamente con el objeto de mejorar las condiciones de vida y el acceso de recicladores al sistema, del mercado. O sea, aquí tiene que ver el FOMIN, está el BIT, está la Coca-Cola en América Latina, la Fundación Avina de ustedes, con la red latinoamericana de recicladores y también la PECSICO. PECSICO se ha integrado recientemente. ¿Qué han podido avanzar en estos cuatro años que ya tiene el IRR en la región? Donde ya se, tengo entendido, tienen 16 países donde están operando. Así es. Tenemos en la IRR cuatro componentes de trabajo, dos de los cuales se enfocan en el apoyo directo a recicladores, que es el primer componente, que son proyectos estratégicos, como el que tenemos en Perú, ahora te voy a comentar. Luego, el segundo componente tiene que ver con capacitación directa, dirigida tanto a recicladores como a funcionarios públicos, que son finalmente los que van a darle sostenibilidad en el tiempo a los esquemas de reciclaje. Luego tenemos dos componentes más que tienen que ver con generar conocimientos y aprendizajes y sistematizarlos para poder difundirlos. Y un último componente que tiene que ver con lo que estamos haciendo ahora, que es comunicación y difusión de los aprendizajes. Entonces, en los dos primeros componentes hemos avanzado bastante, tenemos proyectos aproximadamente en nueve países, con un público beneficiario que supera los 2.000 recicladores, que están mejorando ingresos de manera relevante. Los indicadores de los proyectos normalmente, como mínimo, se exige que te proyectes en contribuir a que se eleven los ingresos en un 30%. Es el caso del proyecto que tenemos en 11 distritos del Perú y ya lo estamos consiguiendo. ¿Dónde están? Estamos trabajando en 11 distritos del Perú, 5 de ellos están en Arequipa, donde está la planta de Coca-Cola, que es uno de los aliados del proyecto. Estamos en Chancay, en Chincha Alta, estamos en San Juan Bautista, en Iquitos y en Huamanga. Y en Puerto Maldonado también, con eso lo hacemos. ¿Qué representa actualmente el reciclador de base en la economía latinoamericana? Si estamos hablando de tantas familias en Perú, más de 100.000, en América Latina, ya más de 2 millones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué cifras nos puede dar? A ver, no tengo una cifra de su aporte al PBI, lamentablemente no conozco que exista una cifra al respecto, pero lo que sí es una cifra que creo que tú mismo mencionaste. El mercado de reciclaje es un mercado muy dinámico, y los recicladores son responsables de hasta el 50% de todo el material que se produce. ¿Hasta el 50%? Sí, varía por país, pero en un promedio de un 50% de todos los residuos que se recuperan y regresan a la industria, han sido recogidos por recicladores. Estamos en niveles de reciclaje muy bajos. La tasa de reciclaje en Perú es 2%. Cuando en todas partes del mundo está avanzando, ¿no? Porque casi todo lo que se usa es reciclado ahora. Mira, tú hablas como un industrial, sea de vidrio, de plástico, de metal, mecánica o de papel, van a preferir normalmente, en condiciones normales van a preferir siempre la materia prima reciclada, porque es más eficiente, más barata y además menos costoso de procesar, con lo cual bajas costos. Entonces, hay una gran demanda por material reciclado, pero hay un estancamiento en la oferta también, porque como te digo, no tenemos una cultura muy enraizada del reciclaje, y hay muchos residuos valiosos que están yendo a ser enterrados, en el mejor de los casos, o abandonados en un botadero informal, en la mayoría de los casos de nuestro país. Con lo cual, la labor del reciclador no solamente es un trabajo que los dignifica a ellos y les da un mejor ingreso, sino que nos ayuda a todos a reducir un problema ambiental latente, como son los rellenos y los botaderos. ¿Qué planes? ¿Qué planes para los próximos años? Mira, en Perú... ¿Qué se viene? El proyecto... En Perú tenemos un comité nacional de iniciativa regional, donde están todos los actores que forman parte de la iniciativa, y a mí me toca un poco liderar la implementación del proyecto que tenemos acá en Perú, en los 11 distritos, en el marco de este comité nacional, y te puedo comentar que estamos cerrando el segundo trimestre de implementación. Acabo de regresar de la equipa de hacer una labor de monitoreo de los cinco distritos que trabajamos ahí. Los resultados son tangibles. Tenemos un promedio de... Son cinco asociaciones con un promedio de ocho mujeres por asociación. Digo promedio porque la gran mayoría son mujeres. He conocido tres lideresas que te cuentan muy claramente y han adquirido la capacidad de entender el negocio. Ya han pasado de ser recolectoras de calle e incluso de botadero, en alguno de los casos, a liderar una organización productiva, con apoyo al municipio, que han logrado pasar de ingresos del orden de 300 soles a 800, 900 mil soles. Para ellas es un cambio radical. En tanto, bueno, estamos celebrando también el Día Internacional de la Mujer, tanto en su dignificación como rol activo en proveer también a sus familias de una mejor calidad de vida, como en hacerlo de una manera digna, que además le permite la flexibilidad horaria para atender su rol de madre, por ejemplo. Porque muchas de ellas son madres jóvenes, algunas madres solteras. Normalmente el trabajo de reciclaje sigue estando asociado a sectores sociales con mucha vulnerabilidad. ¿Has podido apreciar algunas iniciativas públicas con respecto a los recicladores? Porque la mayoría de iniciativas con respecto al reciclaje siempre vienen del sector privado, pero del Estado, escúchame un poco. Así es, y el proyecto, te comento que esto es para nosotros, dentro de nuestro esquema de trabajo, el tema del trabajo con el Estado, como rector del tema de residuos, es fundamental. Y el proyecto que tenemos en Perú, y en verdad todos los proyectos que apoyamos en la región, siempre tienen un componente de trabajo con el Estado. En el caso de Perú, el MINAM hace parte del comité consultivo del proyecto. Además, la elección de los 11 distritos que te mencioné antes, ha sido hecha sobre la base de criterios que generen sinergias entre los programas que ya impulsa el MINAM. Básicamente, el programa de segregación en la fuente, que está presente en 250 municipios, todos los distritos que te he mencionado tienen el programa de segregación en la fuente, apoyado por el MINAM. Y además, 6 de ellos tienen el programa de construcción de infraestructura para el relleno sanitario moderno y cierra del botadero. Entonces, cuando tú cierras el botadero, estás automáticamente expulsando a recicladores que trabajaban de forma muy poco saludable allí. Entonces, hay que darles una alternativa y el recinclaje inclusivo es una alternativa para ellos. Y mira, nos ha ganado el tiempo y te agradezco mucho la entrevista. Encantado. Y espero tenerte pronto para más información, más avances, lo que están haciendo en el país. Te vamos a estar manteniendo al tanto de los resultados. Muchas gracias. Ha sido Luis Miguel Artieda. Él es el representante país, responsable país de la Fundación Avina en el Perú. Ya regresamos.